hola amigos qué tal seré 17 con ustedes el día de hoy vamos a hacer las luces automáticas que se encienden por la noche bueno señores sin más comenzamos lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro panel solar fíjense bien en mi sombra que el sol está a mi espalda esto lo hacemos de esta forma para que durante las horas del día que el sol le dé el panel le dé la carga máxima que es 20 de acá salen 20 y lo colocamos en otra posición por ejemplo como hace mucha gente que lo ponen al norte por acá lo hacen así para tener energía solar todo el día pero usualmente no sale la misma potencia bueno como este es un servo de construcción está saliendo 18 pero debería salir 6 7 8 cosas así bueno vamos a hacer nuestro circuito este circuito es extremadamente simple vamos a utilizar una ramificación eléctrica vamos a colocarla por acá y un bloqueador eléctrico vamos aquí arriba un bloqueador eléctrico vamos a colocarla por acá y un bloqueador eléctrico vamos a colocarla por acá conectamos nuestro panel solar y llegamos aquí a nuestra ramificación eléctrica el gran ojo de nuestra ramificación eléctrica cuya salida es igual a 2 viene a esta salida bloquear el paso de la energía del bloqueador eléctrico en esta salida mientras esté dando luz solar con energía eléctrica el bloqueador va a estar en rojo o sea va a bloquear el paso de la energía eléctrica o sea va a bloquear el paso de la energía eléctrica con nuestra salida de poder de nuestra ramificación eléctrica venimos acá a cargar nuestra batería nuestra batería su poder de salida viene para acá hacia nuestro bloqueador eléctrico nuestro poder de salida entonces para comenzar a hacer las conexiones como un extra le vamos a poner una calefacción eléctrica ese que hay muchos que vivirán en la nieve en la parte del mapa de la nieve conectamos acá nuestra calefacción vamos al pass throw y comenzamos a conectar nuestros bombillos y ya empezamos montamos ah pero si no hicimos la conexión aquí el rastro conectamos todo esto si ustedes hicieron una de estas bases grandes o tienen un aeropuerto y salen en su mini-eli de noche pueden poner estas en el techo o estas si quieren alumbrar un área por ahí o el mismo cielo o alguna área del mapa tenemos esta entonces supongamos que el sol se va y llega la noche el equivalente a eso sería desconectar acá vamos a ver la batería tiene 200 y piquito vamos a desconectar acá y vamos a simular que llegó la noche desconectamos y todo se enciende tenemos nuestra calefacción nuestros bombillos nuestras luces esta luz cegadora que sirve para cegar también y esa ha sido la explicación del circuito de las luces automáticas fácil de instalar solo necesitan esto una ramificación eléctrica y un bloqueador eléctrico solo esas dos cosas las luces se encenderán automáticamente por la noche y con un solo panel solar puede encargar durante el día esta batería grande que una vez esté llena va a tener muchas horas de energía y siempre se va a mantener llena porque durante el día se va a cargar al completo vamos a ver Bueno señores Esto ha sido todo Por el presente video Se despide hasta la próxima CRF17 Nos vemos señores